hola en un día que se ha presentado muy frío en la mañana ahora salió un sol pero el viento realmente está helado este vídeo trata va a tratar sobre la real realidad que nos enseñan los libros por eso deseo compartirte estas palabras cuando escribí el libro erx un estado de conciencia crónica expresiones 1 nunca me imaginé que iba a generar que tantas personas se interesaron en su contenido ha sido todo muy mágico desde la primera edición y entre aquella y la cuarta que va a hacer salir en los días próximos ya que ayer ya contraté su impresión muchos acontecimientos han sucedido que me han volcado definitivamente a mi beta de escritora y que esa beta hiciera de las suyas y así aparte de erx ha sido impresos dos títulos más aparte de negra y blanca camino de las señales y además varios de esos títulos tienen más de una edición desde mayuma hasta la actualidad me han brindado mensajes y muchas respuestas los celos esos amados arcángeles solares que vienen a ser como una fuerza suat o especial que se acercan a la tierra a elaborar y colaborar con esta humanidad para que conserve su principal atributo esto es ser humanos libres conservando también así el libre albedrío ellos con mayúscula hacen sentir su presencia casi siempre en las consultas personales la humanidad a lo largo de la historia al menos la que conocemos siempre ha atravesado periodos cíclicos de expansión y contracción estamos en una etapa que podemos denominar como de mucho caos y confusión más la información que de ellos recibo es que al final del túnel hay una luz viene una nueva humanidad la humanidad que hará girar su vida acorde a la conciencia de la más alta vibración o sea que estamos camino hacia la nueva humanidad consciente la luz brillará y el amor guiará todos los pasos de quienes integren ese espacio sagrado vivir en un estado de paz no beligerante donde las guerras y el hambre no tengan espacio para manifestarse ha sido el deseo de muchos y estamos a punto de lograrlo aunque no lo creas para que ellos se concrete ese estado de paz debes estar alerta hacer silencio reflexionar y luego recién exponer tus ideas o pensamientos en ese nuevo espacio dimensional la música y las artes tendrán un sitio de preferencia ellos con mayúscula convivirán con esa nueva humanidad consciente es cierto que hay en esta época muchos encarnados me refiero de ellos pero están contraje humano por lo cual no es simple poderlos visualizar en el futuro van a ser visibles para todos erx para mí es una realidad muy tangible es tan real como tú y como yo solo que es necesario aprender de física cuántica de las multidimensiones de las multidimensiones de los bucles del espacio tiempo y todas estas cuestiones de índole científica que sumadas al desarrollo de la conciencia te permitirán entender muchísimos temas que hasta ayer eran de imposible comprensión y podrás vislumbrar cuántas situaciones engañosas te han enseñado a través de los siglos haciéndote creer que era una verdad solo para que perdieras el maravilloso contacto con los seres solares y otros de su especie que son una manifestación de la divinidad haz foco en lo que tú deseas para tu vida y ten presente que las reglas que te han sido impuestas por aquellos que supuestamente tienen el control del mundo dentro de poco dejarán de tenerlo al menos para ti y para mí porque habrán de desaparecer del espectro de nuestras vidas la cuarta edición de Erx un estado de conciencia crónicas Erxianas 1 es realmente un milagro nunca sospeche esta explosión de gente interesada en este tema cuando lo escribí originalmente seguí mi voz interior y aunque mi mente mi mono loco dudaba por lo que cuento en las páginas del libro yo obedecí siguiendo esa intuición de que abro comillas estaba haciendo lo que tenía que hacer cierro comillas hoy me doy cuenta que la vida que tuve como profesional de las leyes humanas con aciertos y decepciones con alegrías y tristezas en realidad me prepararon para este momento para que mi misión de vida que es compartir mis experiencias contigo pueda llegar a concretarlas estas experiencias no solo han sido terrenales sino que también espirituales y de contacto interno y externo los milagros existen ellos con mayúscula existen tú eres milagrero y puedes contactarte solo que lo has olvidado porque los sistemas sociales te han llevado a que descreas de ti mismo y te desempoderes te invito a que vuelvas a recordar quien eras y así volverás a brillar venimos del espacio donde todos somos uno y ahora estamos en la dualidad porque eso queríamos experimentar como almas si ya sé te crees loco por haber elegido bajar a la tierra y estar vivo en estos momentos mundiales tan particulares tranquilízate no estabas loco era lo que tu alma quería experimentar por eso estás en el lugar exacto en el momento exacto en ti florecerán los nuevos valores que harán de la estadía en la tierra un paraíso te invito a hacer foco en ello y a decirte que nos unamos todos todas las personas vienen con una misión de vida y todas las personas tienen dones particulares que no solo le van a servir para ellos mismos en la evolución de su conciencia sino que al compartirlo le van a ayudar a otras personas mira tranquilízate por experiencia te puedo comentar que cada vez que creo que ya está que ya hice todo lo que tenía que hacer que ya aprendí y que ya transmití lo que sea que he estado recibiendo o estudiando me encuentro con que hay mucho más y siempre hay otro escalón para subir fíjate que en este momento de mi vida pisando casi la tercera juventud estoy estudiando sobre las dimensiones el desdoblamiento del tiempo el espacio tiempo de la nada eso que he sentido y que sigo sintiendo cuando estoy en meditación o en oración a veces lo siento ese tiempo de todos y nadas que es como un desdoblamiento porque nunca sé si pasaron tres minutos o estuve una hora sintiendo lo que sea que venga a mi ser y en realidad el mono loco en esos tiempos se para bastante agradezco agradezco a los que me han invitado a leer determinados libros que se relacionan con el desdoblamiento del tiempo algunos no me resulta sencillo leerlo porque tengo formación humanista y no científica además los leo para corroborar que aquellos mensajes que he recibido tienen como dije en mi video anterior una una convicción también desde la ciencia ahora me encuentro leyendo un libro que se llama una arruga en el tiempo una arruga en el tiempo una arruga en el tiempo pero en realidad a poco que se analice su texto me doy cuenta que está escrito para todos los seres humanos a veces los grandes temas vienen encapsulados como en novelas para que tú y yo lo podamos entender sobre todo cuando tenemos una base de cultural diferente realmente es una alegría ver cuánta gente se está interesando por estos temas en mi adolescencia esto era impensado en mi adultez era impensado que yo estudiara sobre esto pero es cierto que en una época cuando yo vivía en una ciudad donde tenía un estanque muy grande con peces de todos los colores peces cuyas hembra yo desobaba con mis manos y los criaba en esa época que yo no entendía nada ni de cristales ni nada por el estilo cuando armamos el estanque fui a una casa de estas que venden piedras cerca de donde vivía y elegí uno por uno uno por una las piedras que iban a ser la base de este estanque tan grande que tenía 10 metros de largo por unos 3 a 5 metros de ancho porque era irregular y con gran sorpresa para mí misma con el paso del tiempo descubrí que había elegido cuarzos y en el medio del estanque había formado una especie de pequeña isla con un cuarzo rosa muy grande y muy bello en esa época en esa época los días domingo que era cuando yo me encontraba sola porque mis hijos habían ido a practicar deportes yo me sentaba ahí frente al estanque frente al cuarzo rosa en invierno y en verano y entraba en esos espacios de todos y nada los peces las dos cascaditas que tenía la islita la paz el silencio todo eso me contribuía a entrar en un estado de tranquilidad fascinante vaya una aclaración yo vivía en las afueras y por consiguiente no tenía casi vecinos y mi casa lindaba con un arroyo y atrás con lo que había sido la sede del regimiento creo que eran siete que bueno después de la democracia todo eso quedó vacío por consiguiente no había un mano cerca sacando algún que otro vecino una maravilla esos espacios de todos y nada así que así que si tú tienes la posibilidad de generarte un estanque o una pecera te sugiero que si te cuesta mucho meditar le pongas peces y los mire simplemente y verás el cambio que se produce en tu interior quiero quiero informarles que cuando ustedes estén mirando esto este video yo estaré en pleno retiro en capilla del monte por último les quiero decir a aquellos que se adhirieron a la preventa de negra y blanca camino de las señales segunda parte en las editoriales no hay papel y el papel que hay aumentó a cifras escandalosas estiman en la editorial que para fines de agosto mediados de septiembre esto se va a solucionar esperemos que así sea y les ruego que tengan paciencia estos son circunstancias estas son circunstancias que están ajenas a lo que yo pueda llegar a realizar como siempre gracias por estar ahí gracias por escucharme y por brindar sus comentarios al pie de los videos un abrazo muy muy grande